Baby, tú me encantas, encantas Yo no sé cómo explicar, solo sé que me encantas Me encantas, me encantas Y tus besos dulces como fantas, fantas Ahora que estamos bien lejos, a mí me hace falta Ya no puedo, no, 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 no Mami, solo te amo, la, 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 la Mami, solo te amo, la, 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 la Al simple vista, la nena parece indiferente, que es tan fría como el hielo Pero después de un par de shows, entramos en calor Tú me tienes sonso, mami Mami, solo te amo, la, 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 la Mami, solo te amo, la, 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 Gracias por ver el video